Cuando quieras. Hola a todas y todas, ¿cómo están? Estamos en una nueva sesión, un nuevo momento de esta segunda temporada de Educar con Sentido. Hoy tenemos una charla, un verdadero lujo, conversar con una de las voces filosóficas, críticas de la academia, pero también de las políticas públicas más relevantes del Estado español, como es Daniel Inerarity, quien es profesor de filosofía política en la Universidad del País Vasco, pero a la vez es una persona muy implicada con todas las transformaciones que ha vivido España en las últimas décadas. Vale mucho la pena conocer su voz. En Latinoamérica también el Estado ha estado ocupando un rol protagónico, ayudándonos a entender las transformaciones que hemos estado experimentando en cuanto a la construcción y defensa de la propia democracia, en el sentido de la construcción de ciudadanía y sobre todo la idea de construir una democracia radical más participativa que representa a todos los sectores, no esta sola lógica del estatus quo. Así que, bueno, sin más, quiero agradecer enormemente a Daniel. Primero quiero presentar, obviamente, a Ezequiel Pacerón, que siempre me acompaña en estas instancias. Ya nos acompañamos, ya la profesora también Raquel Niño, que es Ezequiel de la ONG Faridigital y Raquel también de la Universidad de Barcelona. Bueno, Daniel, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás viviendo esta época tan especial en la historia de nuestra humanidad? Bueno, pues con el lógico desconcierto, porque me parece que es una época, esta especie de experimento colectivo involuntario en el que estamos implicados, nos está obligando a revisar muchísimas cosas, nos está poniendo en situaciones inéditas, como el confinamiento, la distancia social, el parón del trabajo, el tipo de relaciones que tenemos que hacer. Y a los que somos filósofos y nos dedicamos a pensar en la sociedad y en lo que pasa, pues nos plantea interrogantes apasionantes y al mismo tiempo dramáticos también. Y bueno, eso me ha permitido escribir un pequeño libro también, porque al principio del confinamiento se me cayó toda la agenda. Yo tenía que ir a América, tenía un par de viajes a América. Y entre otras cosas, otras cosas que tuve que suprimir fue esos viajes. Y para, en parte para llenar ese hueco, porque yo ya no sirvo más que para trabajar, y en parte porque tenía un cierto compromiso. Yo acababa de escribir un libro que se llamaba Una teoría de la democracia compleja, donde hacía una teoría de la sociedad política contemporánea y de cómo gobernarla democráticamente. Y ahí hablaba de las futuras pandemias. Y algún amigo malintencionado me mandó una foto de la página, no sé qué, diciéndome que yo ya lo sabía, como si fuera una especie de Bill Gates. Está claro que no soy Bill Gates desde ningún punto de vista. Pero sí que me sentí un poco en la obligación de pensar. La contribución que los filósofos podemos hacer, yo no puedo aplaudir aquí en mi pueblo a las ocho de la tarde porque no me oye nadie, vivo en el campo y nadie me oye. No puedo curar, cuido a pocos, más bien casi me cuidan, pero lo que puedo es pensar y escribir ya eso me he dedicado. Bueno, yo parto, la primera pregunta que te voy a hacer es conecta justo con lo que acabas de decir, con este escenario al que precede esta pandemia. ¿Cómo hacer conjugar esta visión relativamente crítica, o desde un punto de vista crítico, de lo que experimentábamos y que se ha exacerbado con la pandemia? Las desigualdades, las inequidades, algo que también te ha interesado mucho a ti, como es este discurso político tan exacerbado, tan violento, tan vehemente, que a veces con tanta tragedia a uno le cuesta entender realmente, o sea, le cuesta participar, incluso cuesta tener cierta confianza al futuro de la política, al ver cómo esto se está dando. Cuando hay una situación en una primera fase que ha sido trágica, pero que en una segunda fase no hay ninguna certeza, justamente hay incertidumbre. La única certeza es que cuando hay control al presidente va a haber un debate tremendo y radical. Esa es como la certeza que hay. ¿Cómo conjugar esto? Porque por otro lado se trata de problemáticas que como tú acabas de decir, como tú mencionabas en el libro que también publicaste, ya existían, que se han exacerbado en esta era. Bueno, yo plantearía de la siguiente hipótesis. Ante situaciones de este estilo, por muy previsibles que pudieran ser, por muy conectadas con actuaciones concretas o defectos estructurales de nuestra sociedad, nos están enseñando algo, algo que no sabíamos, algo que tenemos que aprender. ¿Qué es ese algo en una sociedad con tanta evolución, con tanta incertidumbre, con tantos fenómenos disruptivos? Yo realmente no lo sé. No lo sé todavía. Creo adivinarlo. Estoy tratando de reflexionar sobre ello. Y me preocupa mucho la oportunidad que podríamos perder de aprendizaje colectivo, personal y colectivo, si cuando, a la vista de lo que está pasando, ocurre lo que yo creo que está ocurriendo. Y es que cada uno de nosotros está diciendo ya esto demuestra lo que ya sabíamos. A la vista, por ejemplo, de que el parón económico ha parado, también ha tenido unas consecuencias, por cierto, positivas en el medio ambiente, en la producción, en la contaminación, ya hay gente que está diciendo lo que yo decía, hay que desacelerar la economía. Seguramente tienen algo de razón, no digo yo que no. Pero al revés, hay otros que dicen lo único que ha sido eficaz ha sido el cierre de las fronteras y por tanto nacionalicemos todavía más. Al revés, hay otros que dicen esto demuestra que común se ha vuelto este comienzo de frase. Lo que esto demuestra es que y luego viene algo que yo ya sabía. Bueno, creo que esto es una mala actitud. Realmente, yo tengo algunas certezas, tengo algunas cosas y que luego podemos hablar también en esta conversación, pero mi punto de partida es aprendamos, de verdad. De esta gente, de esta crisis va a salir aprendiendo aquella gente que ha entrado en ellas sin haber aprendido. Es decir, sin saberse la lección y sin dar lecciones a otros. A pesar de que hay gente muy lista y que tiene muchísimas teorías muy correctas, yo creo que hay que suspender el juicio, pasar por un pequeño túnel, verse a... No dedicarse a criticar, sino también dedicarse a... Distanciarse de la propia actitud crítica. A veces, la propia actitud crítica sin ninguna moderación, sin ninguna crítica de segundo grado, crítica respecto de mi actitud crítica, nos puede llevar a conclusiones precipitadas. Daniel, permíteme que te pregunte un poquito más sobre este tema. Sí. ¿Cómo crees que... ¿Cómo nos animarías a aprender y aprender juntas también? Leí hace poquito que decías sobre la importancia de que investigación y política vaya junta, pero también hay... Yo no sé si también entre investigación y política o en muchos otros ámbitos esta polarización tremenda. Hablábamos también en otras charlas de cómo el profesorado es criticado en el área nuestra de la educación. ¿Cómo podemos aprender juntas? ¿Cómo podemos evitar la polarización y tratar de generar diálogos para aprender y llegar a unas ideas comunes? Bueno, no va a ser fácil. Ya veo que tú barres para casa y para tu preocupación sobre el terreno educativo, que también es una de las mías fundamentales. Mira, yo creo que vivimos en una sociedad tremendamente polarizadas. Esta pandemia nos ha pillado en un momento de grandísima polarización política, ideológica, ideológica más fuera de la política también. Bien, con una confianza entre nosotros bajo mínimos. Realmente, es una cosa que me preocupa de la sociedad actual y para la que no tengo una receta, porque es muy complejo. ¿Cómo se construye la confianza suficiente? No más, claro, porque no somos unos ingenuos o queremos ser ciudadanas críticas, ¿no? Pero, al mismo tiempo, necesitamos confiar en alguien, necesitamos confiar en gente, confiamos en los científicos, confiamos en un maestro, confiamos en una doctora, confiamos en un guardia de circulación, confiamos en lo que nos dice un amigo. me da la impresión de que esto se nos ha salido de madre. Hay gente, por un lado, que se cree cualquier cosa, hay gente que se está creyendo cualquier cosa. Hace poco participaba en un debate sobre el tema de la conspiración y la extensión del pensamiento conspiratorio, ¿no? Y me he encontrado en vecinos, amigos míos, a veces, afirmaciones que denotan una gran destrucción de la capacidad crítica porque al mismo tiempo que no se fían de nadie, se fían de alguien que no merece ninguna confianza desde mi punto de vista. Porque, bueno, oye, que no nos fiemos de la policía, que no nos fiemos de los políticos y que los controlemos, pero todo eso está bien. La democracia es un sistema que equilibra confianza y desconfianza, ¿no? Nos fiamos cuatro años, pero dentro de cuatro años vamos a caminar muy duramente, tenemos unas instituciones de transparencia y de monitorización, tal, pero al mismo tiempo le damos un poco de aire, ¿no? Bueno, en este momento yo creo que esta capacidad nuestra está por los suelos y oscilamos en una ingenuidad que nos lleva a eso, a creer a Miguel Bosé, con todo mi respeto, no sé muy bien por qué, sí, por ser ser humano, con todo mi respeto, ¿no? Y, en cambio, no nos creemos a los profesores, pero eso va a ser malentendido, no sé, a cualquier autoridad, ¿no? Yo creo que estamos en medio de un momento muy bonito, muy apasionante, muy dramático de la humanidad, en el cual las viejas autoridades se han desmoronado, tú ahora, si eres mediador, vamos, se parten de risa de ti, no te tienen ninguna... Si tú eres profesor, político, enlace sindical, cura, maestro, periodista, vas a experimentar o bien una mirada de desprecio o por lo menos de desconfianza, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una ilusión de que el mundo está a la mano, espontáneo, directamente, que no sé qué... me voy a fiar más de Google que de mi profesora, ¿no? Bueno, estamos en ese entorno, ¿no? ¿Y esto qué hace? Esto es muy bueno y muy peligroso al mismo tiempo. Es muy bueno porque yo, que no soy muy mayor, como es evidente, sí que he vivido lo suficiente como para haber estado en una sociedad en la cual lo que decían los profesores iba a misa, como se suele decir. Y uno se lo quería todo a pies juntillas, ¿no? Y de repente nos hemos encontrado con una marea de información que nos permite contrastar lo que dice el profesor de clase y, por tanto, tenemos muchas fuentes de autoridad que compiten entre sí. Esto es fantástico, es muy democratizador. Pero, al mismo tiempo, ¿qué otro problema nos plantea? El problema de que probablemente nuestra gran dificultad es cómo sobrevivir a esa marea de infoxicación. Yo suelo decir que cuando yo empecé a dar clase, tenía delante personas cuyo principal problema era que tenían poca información. En estos momentos yo tengo delante a personas cuyo principal problema es que tienen demasiada información. Con lo cual, yo, como profesor, al igual que Raquel, y interesado en la educación, casi sin darme cuenta, porque esto tampoco que son procesos demasiado reflexivos, yo he modificado la manera de dar clase. Yo antes no tenía competición, llega el amo, ahora tengo un gran competidor que es Google, que me va a ganar y, por tanto, lo que yo tengo que hacer es no luchar contra él. Yo creo, este sería mi primer reflexo sobre esto. cuando me toca hablar a profesores siempre les digo no compitáis con Google, vais a perder. Google sabe más en ese nivel de conocimiento. Hacer cosas que Google no os pueda, a las que le podáis ganar a Google. ¿En qué os le podéis ganar? Bueno, depende de la asignatura. Visión de conjunto, prioridades, interpretación de los hechos. Yo creo que ahora el universo este de los grandes datos, los análisis de datos, etcétera, nos vuelve a poner en una pelea desigual en lo que se refiere a la cantidad de información y al procesamiento de los datos, pero nos pone en una posición de ventaja porque nos obliga a dar lo que quote Salamanca non prestat, que se decía antiguamente, bueno, quote Google non prestat. ¿Qué no da Google? Ahí, vayamos ahí porque es lo que la gente necesita y cuando vamos a tener nuestro pequeño instituto y nuestra pequeña aportación. Por cierto, termino que me he extendido demasiado. Esto también a los profesores nos libera de muchísimas cosas. Me acuerdo cuando hacíamos trabajos que tenían notas a pie de página con un montón de referencias y tal y la exhaustividad era un valor en la investigación universitaria. Lo sé todo sobre tal tema. Aquí está toda la información. En estos momentos eso es una operación sin sentido, pero que no tengamos que ir a la exhaustividad nos permite dedicarnos a cosas mucho más interesantes que ser exhaustivas. Perdonar por mi exhaustividad. No, seguro. Coincido, comparto y me gustaría en algún punto profundizar en cómo ves tú el rol de las plataformas digitales en todo esto que venís diagnosticando vos de la crisis de confianza, el tema de la infoxicación, un poco el rol para los y las docentes de ya el rol de la escuela no sería tanto transmitir la información sino enseñar a pensarla, a esa información de empezar a construirnos y constituirnos como ciudadanos y ciudadanas críticas, pero en algún punto la pregunta te la hago puntual para que después vos vayas ampliándola. ¿Cómo ves vos el rol de las plataformas digitales sobre todo en este punto de la crisis de confianza que es previa a la pandemia y si ves que se exacerbó con la situación actual? Bueno, déjame decir una cosa un poco previa para enmarcar mi respuesta más concreta. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de transmisión de conocimiento, cuando hablamos de escuela, de universidad, cualquier reflexión que hagamos tiene que partir de dos constataciones. La primera, vivimos en una sociedad en la cual el conocimiento es el gran poder, el gran instrumento de cambio. Ya no es tan importante el trabajo, ya no es tan importante los recursos materiales, ya no es tan importante el dinero, sino que la mayor parte de las operaciones de gran valor añadido, gran valor añadido no en el sentido monetario sino en general, tiene que ver con el conocimiento. La gran, la mayor parte de los desafíos que la humanidad tiene delante son desafíos que solo los va a resolver más conocimiento. Necesitamos más conocimiento. más conocimiento de muy diversos tipos. Necesitamos conocimiento para la vacuna, necesitamos conocimiento para saber cómo se reúnan los mercados financieros, ahora necesitamos conocimiento para saber cómo funcionan las plataformas y qué tipo de gobernanza es razonable y es eficaz y tiene sentido y tiene legitimidad. Por lo tanto, la primera constatación, estamos en una sociedad del conocimiento en el sentido muy radical, que yo también llamo sociedad del desconocimiento por lo que ahora voy a explicar. Cuando hacemos esta afirmación, lo siguiente que tenemos que plantearnos es de qué conocimiento estamos hablando. ¿De qué conocimiento? Porque nuestros abuelos cuando utilizaban la palabra conocimiento estaban hablando de una cosa que tiene muy poco que ver con aquello a lo que nosotros nos referimos con el término conocimiento. ¿En qué punto? Varias características. A nosotros nos interesa, a la sociedad del siglo XXI, nos interesa el saber nuevo, el saber reflexivo, el saber generado, no el saber acumulado, amontonado de la tradición, por ejemplo. Queremos saber que para nuestros abuelos era fundamental. ¿Qué se ha hecho siempre? Pues eso es una buena indicación para acertar. En estos momentos que se ha hecho siempre no sirve para, por ejemplo, gestionar la pandemia. No sirve para regular la economía financiarizada porque antes no había economía financiarizada. No sirve para saber cómo actuar en las redes sociales porque antes no había redes sociales. Con lo cual, lo importante es ese momento de descubrimiento, de producción, de reflexión, de creatividad. Bueno, y eso es también lo que luego se traducirá en la escuela y en la universidad. Otro elemento, de alguna manera tenemos que gestionar en la vida diaria individuos, instituciones, sociedades, tenemos que gestionar el desconocimiento. Estamos referidos inevitablemente al conocimiento. Uno no puede hacer cosas, uno no haría nada si solo hiciera aquello de lo que tiene un conocimiento perfecto. Habitualmente, las decisiones que tomamos, las acciones que emprendemos, las tecnologías que ponemos en marcha tienen consecuencias, tienen zonas ciegas, pero con eso hay que hacer algo. No podemos decir yo hasta que no lo sepa todo no hago nada. No podemos. Con lo cual, hay que saber cómo utilizamos ese recurso del no conocimiento, cómo medimos los riesgos, cómo tenemos una actitud preventiva, cómo configuramos la confianza con otros, que es un riesgo enorme, pero sin confianza no podemos salir adelante. Otra característica, ya lo decía antes, lo señalaba antes, como cuando hay tanto conocimiento, tanta información, tanto dato, pongámoslo como si fueran sinónimos que no lo son, una facultad fundamental que tenemos que desarrollar los humanos es la aniquilación de información. Dime de qué información presciendes y te diré lo inteligente que eres. Yo suelo decir, medio en broma, que si quieres saber lo inteligente que es una persona o una organización, mira su papelera. Es decir, mira a qué desecha, mira a qué se desentiende, a qué no presta atención. En estos momentos se habla mucho de la atención, también de la economía de la atención, la pedagogía de la atención. En estos momentos yo creo que si los profesores fuéramos capaces de enseñar a desatender, nos podríamos dar por satisfechos. Si fuéramos capaces de decir con sentido y con racionalidad y justificadamente, no mires aquí, prescinde de esto, esto es irrelevante. Acaba de salir un libro de Karl Sustheim que ya he pedido que se llama Ruido, es un tema es un tema que me apasiona desde hace tiempo, un ruido. ¿Qué es el ruido? ¿Qué es el ruido? Hay que quitar ruido, hay que quitar ruido a nuestro alrededor. Por ejemplo, qué importante es en este mundo hacerse una idea general de las cosas. Tener como aquella película de Cuerda, Amanece que no es poco, el cura en misa dice, en las peticiones a Dios dice, danos Señor una idea general bastante aproximada de las cosas. Es una oración que me la digo muchas veces, una aproximación general a las cosas. Tener una idea del conjunto frente a, bueno, lo que tenemos es maestros y especialistas de nada, de nimiedades, que es lo más fácil, es a lo que a lo que nos lleva a esta especie de competitividad por los que estamos en el mundo de la investigación, de los papers y tal. Cada vez cuanto más pequeño hagas tu mundo, más exitoso será. En fin, hay más propiedades de este saber, pero lo dejo aquí para no extenderme demasiado. La idea, por ejemplo, de que lo más difícil no es encontrar, sino buscar. Hay que saber buscar, ¿no? Encontrar es muy fácil. Lo importante es buscar. La idea de pensar por uno mismo qué significa. La idea de que de lo cualitativo frente al culto a lo cuantitativo, los datos como indicadores, números de las cosas, rankings, etcétera. Bueno, bien, muy bien, pero y lo cuantitativo, ¿no? O una cierta distancia frente a la idea de utilidad. ¿Esto es útil? ¿Esto sirve para algo? Bueno, ya. Os habla un filósofo que es una persona acostumbrada a que le digan ¿y eso para qué sirve? Yo siempre suelo decir para saber para qué sirve. Para saber qué significa que una cosa sirve para algo. Para eso vale la filosofía, Se podría decir de todas las profesiones y más de las humanísticas. En el fondo, nosotros reflexionamos sobre el sentido de la palabra utilidad, ¿no? Bueno, perdonar que me estén un poco demasiado con... Nosotros no tenemos ni un problema que te extienda, el problema es tu agenda, así que por nosotros tú adelante con toda la tranquilidad. Daniel, te quiero hacer, tengo una pregunta que hacerte que me hace ilusión hacerte, pero también como acabas de comentar algo tan interesante, te quiero hacer una pequeña pregunta previa para ver si me respondes las dos, no necesariamente son el mismo tema, quizás sí, quizás tú encuentres que sí, pero aprovecho para hacer un dos por uno. La primera, recién hablaba de estos liderazgos que aparecen hoy en día, ¿no? Que son algo no solo superficiales, sino que son más de símbolo que de contenido, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión sobre todo este tipo de influencias que tienen justamente los influencers, por ejemplo, en la sociedad actual, que hay mucha gente que construye su vida, que por ejemplo el tema de la pandemia ha organizado incluso sus cuidados, sus relaciones con los demás a partir de lo que dice este influencer sin necesariamente una base empírica, que yo creo que Popper alucinaría con esta realidad, ¿no? La influencia, o sea, que él deja con la noción de falsación y que todos hemos poco estructurado ese trabajo hacia allá y de pronto lo que moviliza a la gente es un influencer que no necesariamente, como tú dices, te construye un discurso, un relato desde lo empírico, ¿no? O sea, desde lo empírico metódico, quiero decir, ¿no? Entonces, me llama la atención y te aprovecho de hacer esa pregunta. Y si me permites, te hago la otra. ¿O quieres me remitir? Ya, vale. En tu libro, En Pan Democracia, tú hablas de esta pérdida de referencias, de confianza en los liderazgos. me suena a una expresión que usó hace unas dos o tres meses. O sea, no es que me suene, quiero ver si hay una relación en esto con Marina Garcés, ¿no? Ella nos decía de que hoy en día no vivimos un año que yo no después. O sea, no hay una ruptura del conocimiento, ni siquiera de la estructura social, ¿no? Sino que lo que hay es una acentuación de situaciones. Entonces, en este caso te lo quiero preguntar. Si Beck, Giddens, todos a principios de los 90 ya te hablaban de la modernización reflexiva, del fin de los referentes, del fin de la confianza en el Estado, ante incluso Foucault, de él este hablaban de estructuralismo, de que ya murió el individuo, solo hay sujetos afirmados en estructura. ¿Por qué ahora tú afirmas en este libro que sí, ahora sí, que se partió la confianza en la ciudadanía? O sea, no era algo que veníamos, o sea, en la institucionalidad, perdón. No era algo que ya veníamos arrastrando, ¿no es nuestra reacción un resultado más de un proceso ya de pérdida de confianza que arrastra décadas? ¿O tú crees realmente que este marco actual pandémico es la estaca definitiva a la confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad? No sé si oís un ruido de fondo, ¿se oye mucho un ruido de fondo? ¿Como una campana puede ser o no? Es el vecino que está cortando la hierba. Ah, no importa. Cosas del confinamiento. Sí, bueno, hablaré un poquitín más alto si no. Vamos a ver, a mí no me parece nada extraño que pase lo que está pasando. Sobre todo si tenemos en cuenta que hay dos fenómenos que se están superponiendo. Por un lado, esto que a lo que antes me refería, la crisis de la intermediación, de las instituciones de la intermediación. En estos momentos, por la configuración del mundo, por la configuración del espacio informativo y comunicativo, por las redes sociales, internet, las plataformas, etcétera, vivimos en un mundo en el que es muy seductora la idea de que no hace falta ninguna mediación, que yo me relaciono directamente con lo que sea. Yo tengo Google para qué necesito los maestros, ¿no? Con Globo somos todos como se dice, emprendedores, ¿no? Y por tanto, ¿para qué vamos a...? No necesitamos un sindicato, ¿no? Si existe Dios, yo me relaciono directamente con él, no necesito pasar por ninguna iglesia, es más, incluso me hago una especie de puzzle con elementos de diversas religiones para satisfacer mi deseo de espiritualidad, ¿no? Bueno, estamos en eso, ese es el contexto en el que hay, a los profesores encima nos evalúan la docencia, ¿no? Cosa que yo me acuerdo cuando eso empezó en la universidad, algún catedrático mayor le pareció indignante, ¿no? Que aquello sucediera, Pero uno no entendía que vivimos en un mundo que se ha horizontalizado enormemente, ¿no? El ayuntamiento de París, la región de París, propuso, me acuerdo que yo entonces estaba allí de profesor y propuso hacer una consulta por internet para ver dónde se ponía el tercer aeropuerto de la ciudad y el resultado de la consulta fue que no queremos un tercer aeropuerto para la ciudad. Bueno, es decir, hay una especie como de revuelta de horizontalización en todos los niveles, desde TripAdvisor hasta la crítica a la idea de representación política, ¿no? En todos los niveles. Entonces, segundo fenómeno que aparece una sucesión de crisis que nos tienen completamente desconcertados y especialmente a la gente, ¿cómo decirlo? A la gente, primero, menos informada, menos enterada de las cosas y, en segundo lugar, más vulnerable y, por tanto, más amenazada, le tiene, además de desconcertada, le tiene indignada, le tiene enfadada o muerta de miedo. en este fenómeno, o sea, en este contexto, en este calvo de cultivo, que aparezca una figura como la de los influencers y que sea una niña o un cantante o, no sé, o alguien que simplemente quería ser famoso sin pasar por hacer algo para conseguirlo. A mí me parece normal, me parece lógico, me parece que es lo que tenía que pasar, con lo cual no, mi respuesta sería normal, lógico, lógico. aparecen micro autoridades que reemplazan a otras autoridades. Ya nos tenemos aquí, no tenemos ese tipo de estructura social en el que están el maestro, el cura, el enlace sindical, eso ya no, ese cambio se ha producido radicalmente. Y luego hay otra cosa que no explica todo lo que tú me has planteado porque ese es un tema amplísimo, pero sí te quiero con esto dar alguna clave por si te sirve para interpretar mejor lo que nos está pasando. Vivimos en un mundo de segunda mano. Decía Luhmann que el 90% de las cosas que sabemos las sabemos porque las hemos oído decir. porque alguien nos ha dicho esto a nosotros nos parece normal pero a mi bisabuelo no le parecía normal. Mi bisabuelo que vivía y que era campesino en un pequeño pueblo de Navarra era una persona que el 90% de lo que sabía lo sabía de primera mano. Es decir, su mundo era muy pequeño pero su autogestión era casi completa. una persona que ordeña su vaca arregla su tractor tiene una relación de conocimiento casi absoluto sobre todas las personas con las que se relaciona no tiene nada que ver con cualquiera de nosotros que leemos periódicos donde se nos habla de cosas de las que no tenemos ninguna experiencia inmediata ni podemos comprobar. Conocemos un montón de gente de la cual tenemos unos datos meramente superficiales. Nosotros estamos votando a gente para parlamentarios para concejales a los que prácticamente no conocemos. si a nosotros se nos estropea el coche ¿qué hacía todavía mi padre cuando se estropeaba el coche el coche se paraba abría el capó hacía un pequeño gesto a veces incluso arreglaba porque se trataba de mover una pieza o tal podíamos seguir hasta el taller ¿no? Ahora si uno sobre todo si uno es varón y hace eso en el fondo ¿por qué lo hace? Para perdonarme la broma para tener un pequeño gesto de soberanía antes de claudicar. Abrir el capó del coche no tiene ningún sentido pero bueno si uno quiere todavía si uno entiende su virilidad vinculada al control de la máquina pues en fin hemos visto situaciones muy cómicas a este respecto ¿no? El que me arregla a mí el coche cuando se me estropea me dijo hace tiempo yo el anterior coche lo llevaba a su padre ¿no? Y ahora como ya los coches mejoran y ya no son tanto son más de partes que no se reparan sino que se sustituyen ¿no? Y él me decía mi padre el actual mecánico me decía mi padre sabía de mecánica yo lo que tengo es un teléfono móvil y sé a dónde hay que llamar y tenemos un servicio de paquetería ¿no? Me cambian la pieza ¿no? Bueno eso es un cambio brutal en nuestro mundo es decir que uno nuestra relación con el mundo con las cosas ¿no? Eso que Heidegger el zuhandensein del que hablaba Heidegger es decir la idea de un mundo que en el fondo puede ser un mundo comprobable chequeable por el individuo eso ha desaparecido completamente y eso da lugar a fenómenos pues como la creencia de la credulidad el aumento de la credulidad pero también la inteligencia de configurarse un entorno de personas y instituciones en las que uno deposita la confianza y hacerlo esto con razón con sentido y con justificación bueno fue más necesario creer en los demás confiar en los demás pero más difícil porque claro no podemos ser unos en género y te agrego ahí Daniel agregarle a ver el depositar la confianza en la máquina ¿no? en la tecnología cuando decías vos lo lo del lo del auto y la demostración de la de la viralidad del hombre de tener control sobre la máquina se me vino a la cabeza el texto de Luis Manford ¿no? y cómo nos vinculamos nosotros con la máquina y con el desarrollo de la técnica humana que quizás y ahí va la pregunta el depositar tanta confianza en hoy las tecnologías digitales pero también en otros elementos como los los viejos los medios tradicionales de comunicación nos hacen desde tu punto de vista confiar más en esas interpretaciones de la realidad que nos vienen ya prefabricadas o masticadas y nos alejan a nosotros quizás de la conexión humana con un otro de en algún punto de vivir la experiencia ¿no? porque claro me hiciste pensar a mí se me rompe el auto yo no tengo ni idea de qué hacer pero si lo llevamos a muchísimas cuestiones más de nuestra vida cotidiana no sabemos o sea vamos al móvil a tratar de chequearlo o que alguien nos dé una mano mira ahí Ezequiel tenemos un dilema trágico un dilema que yo creo que nos va a ocupar en los próximos años va a ser nuestro gran debate primero no podemos hacernos cargo de la complejidad del mundo sin confiar en procedimientos automáticos si decimos si ahora nos ponemos en plan russoniano y les hacemos caso a los éticos de la inteligencia artificial bueno a algunos que caricaturizan que hablan del control hay que recuperar el control de los big data de los análisis de datos de la inteligencia artificial los robots son malísimos y tal si hacemos caso a eso a eso más vale que sigamos el consejo de Hölderlin nos compremos un pequeño trozo de tierra en el Pirineo y nos refugiemos allí lo cual por cierto no es ninguna mala idea pero no es realista o sea la complejidad del mundo la complejidad de las operaciones en las que estamos ya metidos que hacen posible por ejemplo que hoy en día estemos nosotros nosotros cuatro hablando a través de unas tecnologías y que nos van a permitir cosas fabulosas eso requiere inevitablemente no solamente automatización sino mucha más automatización en estos momentos en Europa el proyecto Next Generation va en esa dirección digitalización digitalización significa automatizar tenemos que automatizar mucho más el mundo nuestra vida nuestra realidad si queremos ser hacer frente a esa complejidad al mismo tiempo automatizar significa despojarnos de una cierta soberanía sobre las cosas y sobre los procesos lo cual tampoco es que nos parezca muy bien pero mira yo siempre pongo un ejemplo para para mostrar cómo esto en el fondo es un dilema qué significa que es un dilema un dilema significa que no se puede resolver con una de las partes que hay que hacer compatibles otras cosas que son muy difíciles de hacer compatibles en este caso concreto voy a poner el ejemplo casi todos los coches tienen ya ABS ABS es un sistema automatizado según el cual con la experiencia que ya tiene la humanidad de conducción de vehículos nos hemos dado cuenta de que muchos accidentes y algunos de ellos muy graves tienen lugar porque frenamos demasiado no se encuentra ante un como me pasa a mí en mi pueblo con cierta frecuencia que me atraviesa un jabalí la carretera y el instinto me lleva a frenar demasiado o se encuentra uno en una zona de nieve y también intenta frenar demasiado si no lo espontáneo lo que uno quiere en el nivel que diría Charles Taylor de la voluntad uno es frenar a tope el nivel de la voluntad dos que es más radical lo que uno quiere es no matarse entonces ¿qué pasa? que nos ponemos en manos de instrumentos que hemos diseñado pero que tienen una vida autónoma y que nos van a desobedecer por tanto lo pongo simplemente como ejemplo para que veáis o para explicar lo problemático que es esto que las máquinas nos desobedezcan forma parte de la naturaleza de las máquinas y toda esta literatura que pinta robots que vienen contra nosotros y tal es humanismo barato queremos construir máquinas que nos desobedezcan en cierto modo hasta unas ciertas dimensiones el debate no es máquinas o humanos el debate es el interfaz el interface como hacemos como hacemos una relación hombres humanos y como la vamos calibrando en función de los temas de los asuntos de las cuestiones de manera que no cometamos grandes errores pero a mí me gustaría por ejemplo que hubiera un mecanismo automático que impidiera que aquel famoso piloto del avión alemán German Wins que se suicidó con 100 personas en los Alpes no lo pueda hacer a mí me gusta que haya mecanismos en los coches que cada vez te desobedecen más y si tú giras sin haber dado al indicador de cambio de carril no te dejan te ponen una pequeña todo esta lo que susta al que citaba antes llama la arquitectura de la decisión para que no hagamos lo que en el fondo no queremos hacer pero en la voluntad 2 no en la voluntad 1 la voluntad 1 nos lleva a cometer muchas estupideces la voluntad profunda muchas veces lo que nos hace es ponernos límites a nuestra soberanía limitar nuestro poder etcétera etcétera me he ido por las ramas perdonarme pero no, Daniel a un filósofo para estas cosas yo creo que nos vamos acercando al final y me gustaría hacer una pregunta para no quedarme con las ganas que me surgió de escucharte hoy que es algo que me preocupa mucho personalmente y profesionalmente que es el auge de la violencia yo no sé si es un auge de violencia o un cambio en el tipo de violencia a partir de escucharte y de hablar de este cambio de era en el que las instituciones también cambian tanto y por lo tanto igual violencia que encontrábamos antes en la escuela no está o ha cambiado pero sí me preocupa pero sí me preocupa la violencia a muchos niveles desde la violencia estructural hacia colectivos como las mujeres como colectivos racializados la violencia de estados como Chile como Estados Unidos Colombia y después también en la propia cotidianidad es decir en mi día a día en los últimos meses he sentido una violencia en mis relaciones cotidianas que hay un aumento que por un lado yo entiendo que puede tener que ver con los efectos del confinamiento los efectos emocionales de un confinamiento de estar encerrados y ver situaciones con familias y amistades cercanas que te llaman la atención de cómo estamos llegando a estas relaciones entonces mi pregunta sería bueno si coincides y cómo hemos llegado hasta aquí un poco a este auge de la violencia si es que estás de acuerdo con esto y cómo podríamos generar una cultura que no parta de esta violencia donde no exista tanto esta violencia y que tenga más en el centro el cuidado el cuidado mutuo de lo público de lo común de los humanos entre nosotros cómo crees que podríamos llegar a generar esta cultura Mira Raquel yo no soy sociólogo yo no o sea yo interpreto la realidad desde el punto de vista de un filósofo y por tanto no tengo muchos datos no te sabría corroborar desde el punto de vista cuantitativo si eso es verdad o bueno claro que es verdad lo que dices pero que hasta qué punto si no hay otros fenómenos porque por ejemplo me dices extensión del miedo de la agresividad y tal vale pero yo también veo veo que hemos aprendido una gran lección de cuidado en estos periodos por lo menos no en el sentido de que ahora cuidemos más sino de que nos hemos dado cuenta de que los que cuidaban tenían una función clave en la sociedad y por tanto no nos va a quedar más remedio perdona que lo diga así con esta formulación tan tan cínica casi no nos va a quedar más remedio que darles más atención y pagarles más porque nos hacen falta lo del personal sanitario lo de ahora la quien se queda con los niños o si hay confinamientos quién va a trabajar quién no va a trabajar lo del reparto del trabajo que antes era una cuestión más o menos convencionalmente resuelta ahora mismo va a ser un asunto de primera magnitud por otro lado por discutir un poco de entrada tu descripción de hechos el otro día hablaba con un psiquiatra que me contaba que este confinamiento está teniendo unos efectos sobre la psique de las personas muy contradictorios dependiendo de cómo estuviera uno allá antes me decía mira los únicos enfermos que han mejorado los enfermos psiquiátricos son los que tienen fobia social esos están como motos están fenomenales yo he visto alguno y me digo están dando saltos de júbilo se han curado prácticamente no, no, no no es que se hayan curado me entiendes la broma digo esto porque el confinamiento ha actuado sobre cada uno de nosotros agravando nuestras fallas nuestros desajustes si teníamos un pequeño desajuste por ejemplo de tendencia a la agresividad es muy razonable entre comillas que esto la haya exacerbado pero yo también he visto también en mi entorno cercano personas por ejemplo abatidas o sea las personas con una tendencia agresividad pues habrán ido en esa línea las personas con una tendencia depresiva yo tenía una una pariente mía enfermera me decía que el consumo de ansiolíticos había se había disparado bueno son cosas bastante lógicas hay que pensar mira yo el ejemplo que ponía en el libro en el capítulo sobre el confinamiento era nosotros los seres humanos tenemos un tercio de cada cosa un tercio de familia un tercio de espacio de indiferencia y un tercio de conflicto más o menos perdonadme la generalización y de repente nos quitan en los dos tercios últimos y nos dejan solo con el de familia nadie de nosotros está programado para comer dulces todo el día comemos cosas amarras cosas picantes y luego un poco de dulce y de repente imaginaros que solo hubiera postres para comer que por cierto a mí es lo que más me gusta pero yo no podría comer postres todo el día entonces de repente uno se encuentra con un espacio de intimidad por cierto estoy generalizando porque la intimidad para algunos es un horror y para algunas todavía peor no puedo decir esto sin pensar que hay mujeres maltratadas cuya situación se ha agravado porque compiven con el enemigo y porque no tienen la elemental huida del espacio de fuera bueno no te he dado una solución bueno yo creo que también yo creo que también hay muchas causas para explicar lo que está pasando pero por ejemplo la otra que veo yo en el caso concreto del tema de las mujeres que me decías yo veo en las extremas derechas en general yo creo que uno de los grandes temas que irritan a la extrema derecha que quizá el tema más irritante para la extrema derecha es el tema de la liberación de la mujer lo que más molesta es decir a esto del franquismo sacar a Franco de los caídos o quitar el tráfico en las calles bueno pues les puede molestar pero lo de la mujer es verdaderamente insoportable para yo tengo un perfil de Twitter bastante bajo porque yo hago cosas más bien académicas no entro en peleas ni nada pero una vez hice un comentario sobre el tema de las denuncias falsas las famosas denuncias falsas y ha sido la vez que he tenido más trolls encima tú puedes decir cualquier barbaridad digamos puedes decir una cosa muy de cualquier tipo que marque tu perfil progresista y tal eso no le importa a nadie como digas algo no sé si te ha pasado a ti pero como digas algo una ley de género una algo que tiene que ver con esto hay una yo creo que hay mucho machilulo muy desconcertado yo creo que los varones igual esto no está de acuerdo entiéndeme bien Raquel lo que estoy diciendo yo creo que los varones en el fondo lo tenemos peor que las mujeres en el fondo a la larga a la corta es evidente que tienes una posición estructural que nos favorece pero a la larga esto mi amigo Octavio Salazar lo ha trabajado mucho sobre la nueva masculinidad nos tenemos que reinventar y digamos que genéticamente llevamos no sé cuántos miles de años con un rol y en muy poco espacio de tiempo ahora resulta que esto no es así y bueno hay gente que ha aprendido rápidamente hay gente que le ha costado mucho esfuerzo y hay gente que se ha rebotado y hay gente que se siente que se siente totalmente desposeído de su identidad no con esto no disculpo nada ya se me entiende simplemente trato de explicar o de entender qué es lo que hay en la cabeza de una persona que mata a su compañera de una persona que a la que le irrita la manifestación del 8 de marzo una persona que no entiende que las mujeres se puedan divorciar este tipo de cosas producen un efecto rebote en muchas bueno y luego también creo que el factor tenemos el factor redes por otro lado pero bueno no me voy a extender en esto y luego el factor miedo o sea yo creo que los cambios de época en los que aparecen fenómenos que no sabemos muy bien cómo interpretar donde se suceden además crisis hay que pensar que llevamos desde Chernobyl que es cuando yo empecé a trabajar en filosofía con un regibec en Alemania mi primera década postdoctoral tal hasta ahora es que no hemos dejado de encadenar una tras otra crisis crisis del terrorismo internacional crisis climática crisis económica ahora la pandemia y seguro que me dejo tres o cuatro más y esto crea en nuestros conciudadanos creo que tenemos que ser un poco comprensivos al mismo tiempo que habrá que dar ciertas batallas crea un desconcierto radical entonces de aquí puede salir cualquier cosa pueden salir personas abatidas y pueden salir personas agresivas detrás de una persona agresiva suele haber alguien que tiene miedo Daniel ya para ir terminando y justamente en el centro de tu argumentación de esta última pregunta que te planteaba Raquel dabas a entender algo que tiene que ver con el posicionamiento que tenemos los individuos en nuestro propio marco comunitario sobre lo que viene entonces yo más allá de que siempre es un placer escucharte a ti como filósofo como profesor y también tu visión sobre la educación que siempre ha sido muy interesante en más de algún congreso de pedagogía de Estado yo he tenido la suerte de verte ahí me gustaría saber si eres optimista o si estás con cierta negatividad por sobre lo que viene si te hace ilusión este escenario claro esto ya directamente no es futurología es tu percepción tú eres una persona que conoce que ha vivido muchas décadas acá en el Estado Español que conoce la evolución de Europa que ha vivido esta concatenación de transformaciones sociales de crisis llegamos a esta que tiene un carácter como decía hace una semana extremadamente global evidentemente por ejemplo solamente 14 países del mundo no hicieron confinamiento porque prácticamente el COVID no llegó pero el resto hemos experimentado un escenario muchas generaciones primera vez que experimentan un escenario de confinamiento un escenario de transformación global sustantiva yo tengo un hijo de 5 años y para él la normalidad yo le tengo que explicar en unos años más que la mascarilla no era normal por ejemplo porque él ya se crea mi hijo otro de 2 años al lugar que va lo primero que hace es así esperando el gel y ahora le tendré que explicar que eso no era parte de esto era temporal entonces yo en estas cosas que a mí me hace ilusión después tener que explicarle a ellos que esto no era así que esto pasó si te preguntaría ¿cómo te sientes? ¿tú tienes optimismo en que vamos a lograr cierta cierta concientización de valorar lo que teníamos positivo del bien común hace semanas bueno hace meses ya Henry Grun nos decía esta es una oportunidad para valorar el sentido de lo comunitario porque modelos tan ultra neoliberales como el de Estados Unidos están quedando en evidencia sobre el haber por ejemplo en el sistema educativo construido un tipo de modelo que fomentaba la individualización la competencia la dependencia individual y no la vida comunitaria ¿cuál es tu sensación? ¿se viene el tiempo bueno? ¿se viene el tiempo más duro? ¿cómo lo ves? Mira yo creo en el carácter abierto de la historia y en la indeterminación que nada está escrito que podemos cometer grandísimos errores y podemos hacer cosas estupendas que la ciencia es apasionante que podemos sacar a la pobreza de la pobreza a millones de personas o sea creo que estamos ante oportunidades fabulosas yo cuando yo hace unos años tuve un accidente de montaña y estuve a punto de morir y cuando entraba en el quirófano aparte de acordarme de mi familia y estas cosas pero yo pensaba una de las cosas que que me venían a la cabeza es yo todavía tengo muchas cosas que experimentar que vivir que yo quiero ver la descubrimiento de el final del cáncer yo quiero ver el final del cáncer por ejemplo que espero verlo ¿no? y del Alzheimer y la esperanza de vida de los 100 años y quiero ver una revolución en la nutrición humana quiero ver y por tanto una eliminación muy drástica de la pobreza son cosas que son posibles ¿no? hay otras que son más difíciles ¿no? como frenar el cambio climático por ejemplo pero hay cosas apasionantes que yo no me quiero perder ¿no? pero hay dos cosas que no dos actitudes ante este tipo de situaciones que me parece que de las que deberíamos huir como de la peste ¿no? nunca mejor dicho en el momento en el que estamos la primera el tópico este de decir que todas las crisis son oportunidades que hemos oído mil y unas veces yo ya no lo soporto ¿no? vamos a ver las crisis son momentos en los cuales se suelen cometer graves errores precisamente porque porque hay crisis porque hay desconcierto porque no hay plantilla porque no podemos aprender del pasado con lo cual que son oportunidades si se aprovechan bien pero también son ventanas hacia el desastre ¿no? con lo cual esa especie de positivismo de los libros de autoayuda ¿eh? no despreces una crisis tal me parece a veces un poco banal ¿no? pero en el otro extremo también hay un negativismo un negativismo que personalmente me me rechazo ¿no? por cierto negativismo que a nosotros los filósofos se nota bastante bien porque ya sabéis que si uno no es muy buen filósofo si uno no es muy profundo pero es muy negativo casi lo parece ¿no? uno puede suplir su falta de profundidad cognitiva con una actitud especialmente crítica y negativa y de denuncia ¿no? y si uno yo lo he comprobado si uno en su texto introduce tres veces la palabra capitalismo sin decir qué es ni cómo se va a superar ni nada ya parece parece más lúcido ¿no? decía decía Adorno el gran filósofo alemán que la filosofía era una ciencia triste ¿no? pues yo creo que no yo creo que no no tenemos derecho a añadir más tristeza a la tristeza de la gente más negatividad tenemos que ser críticos también con nuestra propia actitud crítica hay mucha gente crítica hacia afuera y muy poco crítica hacia adentro y tenemos que vigilar nuestros mecanismos de crítica que se dispara y a veces no nos permiten ver lo positivo de las cosas por ejemplo un caso concreto si uno analiza la historia de Europa y ve las grandes crisis de Europa desde su comienzo hasta la crisis del canal de Suez hasta la crisis actual verá que en cada caso ha habido un pequeño gran avance y voy a poner el ejemplo de esta crisis y la anterior la crisis anterior la resolvimos muy mal fue una crisis cuyo diagnóstico fue a mi juicio muy equivocado escribí un libro sobre sobre ese tema y en parte mi teoría de la democracia compleja también implica un cambio de paradigma de cómo se deben interpretar las crisis pero bueno no me puedo extender en estos momentos la actual interpretación de la crisis que se ha hecho que han hecho los organismos comunitarios ha sido una naturaleza completamente distinta uno me puede recordar que no se prestaron respiradores que no hubo paso de mascarillas de Alemania a Italia muchas cosas negativas que hubo unas declaraciones de la AR desastrosas vale vale pero en muy poco espacio de tiempo se han activado mecanismos de solidaridad se ha prescindido del principio de condicionalidad que fue el brutal en la crisis anterior y ahora se ha moderado y se refiere a reformas de tipo estructural que tienen que ver con los dos grandes ejes digitalización y ecología es decir creo que aprendemos cuando me preguntan es la típica pregunta del millón ¿aprenderemos de esta crisis? yo mi respuesta ya es la siguiente sí lo que pasa que aprenderemos poco y un poco tarde o sea no aprenderemos tanto como la situación lo requeriría ni con tanta rapidez pero creo que los aprendizajes en un contexto como el contexto europeo claro donde intervienen muchísimos actores muchísimos intereses muchísimas presiones muchísimos saberes expertos en contradicción el aprendizaje está siendo bastante rápido y yo creo que eso no es ni ser optimista ni nada simplemente creo que es constatar una realidad y una última cosa en noviembre tenemos son las elecciones americanas en las que yo no voto pero me gustaría votar y dejar de votar en otras que tampoco son tan relevantes pero eso me parecía que tendríamos derecho a votar todos estos días he tenido discusiones con amigos míos algunos mucho más expertos y tenemos ya varias apuestas lanzadas de momento va todo a favor de Biden pero hay algún cenizo que cree que va a ganar Trump y a lo mejor resulta que es el más inteligente de todos y el que tenía mejor información pero creo que la pandemia ha atestado un golpe brutal al populismo por diversos motivos pero si la pandemia no se resuelve bien se generará un campo de cultivo de rabia de indignación de frustración de resentimiento del que puede salir cualquier cosa cualquier cosa incluso eso que estáis pensando bien Daniel tremendo nos dejaste en silencio el cierre sí queríamos primero agradecer por tu tiempo por por compartir con nosotros y con la con la comunidad tus ideas tus reflexiones está para seguir pensando y dialogando todo el día pero pero bueno tenemos que seguir cada uno atendiendo a sus compromisos pero no quería cerrar sin agradecerte sinceramente por todos estos hallazgos estos disparadores de pensamiento me parece que está bueno ir tirando el hilo de cada tema más allá de que has desgranado muchísimo y nos lo dijiste me parece que tenemos un montón de trabajo para seguir haciendo y de vuelta bueno agradecerte mandarte un abrazo entre comillas virtual a la distancia y que estés bien que te cuides y que sigas compartiendo con el mundo todo lo que lo que estás pensando reflexionando porque me parece que es súper interesante así que muchísimas gracias pues gracias a vosotros Raquel Pablo Ezequiel y hasta cuando queráis cuidados también cuídate Daniel un abrazo un abrazo un abrazo bebo bebo